Partido decisivo para Panamá y sobre todo para Uruguay, quien perdió su primer encuentro de la copa frente a Alemania y ahora necesita ganar sí o sí para seguir en carrera. Aló, aló, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es la Copa del Mundo JCA Alemania 2017. Soy JCA y estás viendo JCA TV, un mundo virtual de verdad. Aunque parezca mentira, Panamá viene al menos con un punto ya en la bolsa. Tendrá que enfrentar a un equipo de mejor nivel, aunque este partido podría guardarnos alguna sorpresa. Uruguay está en la cuerda floja. Si bien es cierto que es el favorito, si no aseguran su victoria desde los primeros minutos del encuentro, la presión podría ganarles y terminar perdiendo, lo que supondría irse temprano de Alemania a pesar de no haber jugado su tercer partido aún. Todo listo para el encuentro en el Volkswagen Arena. Los dejo en compañía de Mariano Kloss y Fernando Miembro. Los dejo en compañía de Mariano Kloss y Fernando Miembro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a los que se suman a la transmisión. Estamos esperando la salida de los equipos mientras se cumplen las formalidades previas. Señoras, señores, esto es Panamá contra Uruguay. Amigas, amigos, me presento, soy Mariano Kloss, acompañado en esta ocasión por el maestro Fernando Miembro. Una absoluta eminencia en lo que a fútbol se refiere. Hola Mariano, una alegría enorme de estar ante un espectáculo de estas dimensiones. Vamos a ver seguro un gran partido. Escuchemos con atención el himno nacional. ¡A continuación escuchamos el otro himno! 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 ¡A continuación escuchamos el otro himno destinado a disfrutar de la carrera! ¡A continuación escuchamos el otro himno! Aquí está el jugador a seguir de Panamá, Tejada. El jugador a seguir de Uruguay no es otro que Luis Suárez Y bien amigos, suena el silbato Lo voy a apurar un poco, niembro Para usted, ¿quién va a ser el jugador clave de hoy? Eso es fácil de responder, Mariano Luis Suárez, sin ninguna duda El enorme goleador uruguayo Es el ejemplo perfecto del delantero moderno Potente, ágil, directo, letal Baja hasta la posición del 10 para distribuir Y se mete entre los defensores para quedar mano a mano Es uno de los jugadores más difíciles de marcar Coincido con Buffer, ¿eh? Y seguramente el técnico rival también Supongo que habrá tomado algún recaudo especial para borrarlo en la cancha Godin La juega bien hacia adelante Gran pase a través de la defensa La pelota llega a Mancita A las manos del uno Es buena la presión en la mitad de la cancha No lo dejaron acercarse al área Y terminaron forzando el error La va jugando hacia atrás Gran corte Intercepta y gana el balón Pelotazo largo del arquero Intenta un pase al vacío La recibe Cavani Gran jugada Levanta la pelota hacia el medio Pelotazo largo a dividir Pelotazo largo a dividir Qué gran partido estamos viendo Cuántos pases van Panamá Siguen aferrados al empate Muy bien jugada esa pelota Impresionante disparo Carlos Sánchez Álvaro González Busca el delantero A ver si lo encuentra Abre muy bien la defensa Con este pase Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance Del equipo rival Atención esta es muy buena Consiguen despejar Labra al sector izquierdo Buen pase Bien jugada hacia la esquina Buen trabajo defensivo No los dejan avanzar Tira un pase largo Tira un pase largo Hacia adelante Que buena pelota Qué bien está jugando GOOOOOOOL 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 La tocó justo Panamá está realizando un gran juego de equipo Aquí vemos algo tan esencial Y a la vez tan olvidado en el fútbol Que es darle la pelota Al que tiene la misma camiseta Pudieron penetrar la defensa Pero todos pensamos que iban a ser los otros quienes lo harían Balón largo hacia adelante Asimati una gran chance Tira un pase lo que pasa Para que la genteginzó Another chance impersonal la pega No, nos vemos en ese pleito Plata Aprende Con Nele Aprende Esto es saque de banda Saca lejos la pelota de su arco Intenta un pase al vacío Pelota rechazada con firmeza Buena pared Pilotazo largo hacia el banderín del córner Qué lío bárbaro se armó en el área No pudieron concretar Pero la verdad es que podría haber pasado cualquier cosa La juega profunda Centro por abajo Tiró el centro al voleo Para probar suerte Así, así no sirve Gran pase a través de la defensa Es un pase que rompe la defensa ¡Qué golazo hizo! Señores, ampliaron la ventaja Dos goles Diga algo, Don Niembro ¿Cómo vio esta jugada? Un pase milimétrico Lo enganchó justo Y convirtió un gol para el recuerdo ¡Gracias! 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 El árbitro toca al silbato anunciando el final de la primera mitad. Panamá hicieron una primera mitad casi casi perfecta. Ahora la pregunta es si van a poder mantener la supremacía sobre un rival que es más fuerte que ellos. Vamos a ver qué pasa durante los segundos 45 minutos. 2-0 el marcador. Buen primer tiempo. El complemento puede ser todavía aún mejor. Comienza el segundo tiempo. Pereira. ¡Gracias! 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 Pone bien el cuerpo. Limpio, sin falta y gana la posesión. Abre la defensa con un pase entre líneas. Va al centro por abajo. ¡Atención que ya le pegó! ¡Gracias! 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 Hace largo hacia la zona del córner! Se muestra segura la defensa desactivando ese ataque Barre fuerte Es un pase que rompe la defensa Busca un compañero Ahora da toda la vuelta Lindo centro desde lejos Pase largo por arriba de todos Ahí va el disparo Qué gran oportunidad tuvieron con este muy buen pase Buen panorama Fue un brillante pase por arriba Allí la va sacando fuerte hacia adelante Gran corrida por la derecha Buscará el centro La juega profunda Tira al centro Aleja el peligro por el momento Ese error por poco le cuesta muy caro Uruguay, 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 Uruguay... Tremendo como se le tiró No le puede quitar el balón Y le comete falta Tarjeta amarilla señores Fuerte a destiempo Boa! Álvaro González Pereira Álvaro González Estaba bien ubicado para cortar el pase Cavani Muy buenos pases Esperemos que lo puedan aprovechar Carlos Sánchez Abre el juego con ese pase Abre la defensa con un pase entre líneas Se viene una modificación señores Hay un jugador sobre la línea Listo para entrar al campo de juego Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar Atención con el disparo Ahí va Al ras del piso A ver quién va Allí están despejándola Un pase fuerte hacia adelante Uruguay Se está quedando afuera de la siguiente fase Hoy están bien plantados en las dos áreas Gran partido hasta ahora Tira un pase largo al vacío Ahí está el paso Ahí está el paso Atención No No se entendieron esta vez Pelotazo largo ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo Dos minutos más En lo que indica el cartel luminoso Juega la pelota y la pica Muslera La saca hacia afuera Le faltó precisión con la cabeza La saca hacia afuera Allí va rechazando bien la pelota Álvaro González Comete una falta innecesaria Amarilla dice el juez Y no hay nada que protestar Correcto me parece Uruguay Ya tiene dos jugadores amonestados Saca el balón y aleja el peligro Es todo por hoy amigos Así están los técnicos saludándose Después del silbatazo final Del árbitro del encuentro Una actuación fantástica de los jugadores Que hoy se esforzaron al máximo Señores El duro trabajo Los entrenamientos Dio sus frutos Y lograron una enorme victoria Con este resultado Están un poco más cerca Es cierto Me imagino Me imagino el alivio Del director técnico Creo que la clave de este triunfo Estuvo en el trabajo defensivo Los hombres de atrás Se mostraron muy sólidos Y el arquero respondió Cada vez que lo llamaron Una proeza de Panamá Y una catástrofe para Uruguay Panamá pareció tener Todo lo que distingue a Uruguay Garra, fuerza Y trabajo en equipo Sorprendieron a propios y ajenos Dos goles impresionantes Gracias a una presentación Muy consistente En todas las áreas del equipo Buen marcaje Excelentes pases Y una penetración En la defensa rival Como casi ningún equipo En esta copa En Uruguay saltaron Las alarmas tarde El técnico no reaccionó rápido Suárez y Cavani Corrían como locos De punta a punta Tratando de rescatar Al Titanic Que se hundía Inevitablemente En las aguas heladas De Alemania 2017 Panamá mantuvo su disciplina Y hasta logró jugar Con la desesperación uruguaya Que tuvo como consecuencia Varias tarjetas amarillas En el final Los centroamericanos Habrían podido marcar El tercero Aunque esta vez Simus Lera Estuvo atento Y salvó a su equipo De una derrota Aún más aplastante Panamá sigue en carrera Y le toca jugar Contra un hueso Mucho más duro De Roer Alemania Uruguay lamentablemente Se va de la copa No puedo evitar sentir Que el resultado De los sudamericanos En este partido Es una reminiscencia De la cruenta derrota Que tuvo Argentina Contra Túnez En esa goleada histórica De Serbia 2014 El siguiente partido Será Italia Contra Chile En el Signal Y Duma Park Los italianos Deben ganar Si o si Si no quieren Despedirse temprano De la copa del mundo JCA Alemania 2017 Con esto Me despido Soy JCA Y estás viendo JCA TV Un mundo virtual De verdad No se olviden De darle like Suscribirse Comentar Y compartir Nos veremos Cuando nos veamos Adiós ¡Suscríbete!